Agilidad, constancia y calidad en el producto terminado logra en la Zona Especial de Desarrollo Mariel la Dirección Integral de Proyectos de Redes de Energía Eléctrica, entidad perteneciente a la empresa provincial de ese sector en Artemisa. Para el año 2020 lograron superar los 18 millones de pesos en moneda nacional. Tenemos más de 40 clientes al cual le damos el servicio eléctrico con más de 300 kilómetros de líneas soterradas en la zona y pensamos cumplir como siempre hemos cumplido este año con los logros que hemos tenido por eso que hemos logrado ser vanguardia nacional por tercer año consecutivo. Para ese colectivo no hay obstáculos en aras de avanzar en la electrificación del área que constituye la puerta de Cuba al comercio exterior. Es una zona muy atípica en correlación a otras UVB por el trabajo que se realiza, por las condiciones anormales, día tras día, sin descanso, sin hora, trabajo voluntario para terminar cualquier obra que sea necesaria. Cumplir con cada cronograma previsto es prioridad de estos hombres que también velan por el ahorro de electricidad en el área. Desde Artemisa, Alexandre Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.